Partida en la primera del programa en 1400 metros, la largada fue mala para la Recia también, Angelante queda en los últimos puestos, están saliendo a luchar por la primera posición, la de Ignacio, despampanante, ataca por el centro y por dentro viene haciéndolo Ingrata, Ingrata número 6 se vino a minar, ahora rodó peligrosamente el jinete de la yegua Cometa, y la yegua quedó fracturada, está dominando Ingrata en carrera sometida a observación, en el segundo ataca ahora Lady War, en el tercero despampanante, al cuarto Cuscu, quinta de Ignacio, luego Sovereign Lady, posteriormente trata de avanzar ahora por la parte interior Wincolor, 23 en los primeros 400 metros, Ingrata domina a Lady War, que insiste, por la parte exterior está a medio cuerpo, domina Ingrata, Lady War por la parte exterior, está pasando a dominar Ingrata, despampanante, corre en el tercero y se lanza por la parte exterior, Cuscus corre cuarta, Sovereign Lady viene para el quinto con Wincolor, y también Icarem por la parte exterior, 47-2 en 800 metros, entran en la recta final, está dominando Lady War, se vino Lady War número 7, despampanante e Icarem por la parte exterior, corren mucho y están pasando a decidir la primera del programa, Icarem, la de Pablo Figueroa, está dominando por medio cuerpo, insiste despampanante por dentro para el segundo, les ganó Icarem número 9, la primera del programa. En el segundo despampanante, tercera Sovereign Lady, cuarta Tania Bella, luego Lady War con Cuscus, la regia Wincolor, Anhelante, la de Ignacio Ingrata, Penicac, sin jinete, el ejemplar Daydream número 4.